Esta es tu historia. Y tu historia también. Es la historia de ambos. Una historia que no tuvo sentido hasta el día que se conocieron. Pero ya hablaremos de eso. Este eres tú. Cuando pequeño, la destrucción era lo tuyo. Paredes, floreros, lo que fuese. Nada se salvaba. Molestabas a los niños que se enamoraban. Las mujeres no eran para eso. Las mujeres eran para pelear. Y la única forma de demostrarles cariño era con golpes. Esta eres tú. Desde pequeña te enseñaron a creer en la fantasía del príncipe azul. Creciste viendo telenovelas y pensando que algún día encontrarías el amor. Solo para darte cuenta con los años que los príncipes azules no existen. Y que sin importar cuánto los veces, siguen siendo ranas. Este eres tú algunos años después. Ya no pensabas que las mujeres fueran para golpearlas. Te enamorabas cada 10 minutos, pero el desenlace siempre es el mismo. Tenemos que hablar. Estaba pensando. No eres tú, soy yo. Pero podemos ser amigos. Recuerdas al bueno de Cirilo y sus inútiles esfuerzos por conseguir el amor de María Joaquina. Conclusión. Ellas los prefieren malos. Esta eres tú algunos años después. Los hombres que te gustaban no se fijaban en ti. Y los que sí lo hacían siempre tenían el mismo discurso. Es que para mí erís como hermana chica. Jamás podría verte de otra forma. Pero te quería pedir si me hacía el gancho con tu amiga. Y no entiendes por qué se ha seguido al pie de la letra todo lo que te enseñaron las películas. Conclusión. Los hombres las prefieren bruta. Un nuevo capítulo sin un final feliz. ¿Y qué haces ahora? Lloras, lloras y lloras. Te haces bolita. Y maldices a los cuatro vientos por lo injusta que es la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que vas a pasar solo el resto de tu existencia? ¿Que nunca vas a conocer a alguien que te regale un atardecer y le ponga tu nombre a las estrellas? Te sientes miserable. Te rindes. Y luego, motivado en parte por amor propio y en parte por venganza, decides que vas a mejorar. Que le demostrarás a esas personas que te ignoraron de lo que se perdieron. Entras al gimnasio. Vas a la peluquería. Ahora eres mejor. Pero solo por fuera. Prometes venganza. Todo el género opuesto va a pagar por lo que hicieron. Juegas con otros al igual que otros jugaron contigo. Tenemos que hablar. Lo estaba pensando y... No eres tú. Soy yo. Te transformaste en lo mismo que odiabas. Pero podemos ser amigos. Eres la caricatura de lo que juraste nunca ser. ¿Y entonces? Cuando no buscabas a nadie, tu mundo vuelve a estar de cabeza. Regresan las mariposas. Sientes miedo. Sientes cosas para las cuales todos tienen una palabra. Estupidez. Ilusión. Imposible. Pero da igual como los otros lo llamen. Te sientes bien. Ahora tienes la fuerza necesaria para volver a creer que no todas las historias deben terminar mal. Y solo ustedes existen en el mundo. Sientes que vuelves a ser un niño. Que no debes ser diferente para que te quieran. Simplemente debes ser tú. Que ella valora tu colección de juguetes que nadie más quiere. Que él valora tu preocupación desmedida por cualquier animal. Los codazos de antes ahora son toques en Facebook. Si antes hablabas durante horas con tus amigas, ahora lo haces con él. Ambos saben que el futuro es incierto. Pero lo intentan. Porque a diferencia de los cuentos de niños con los que solían soñar, ya no les importa el vivieron felices por siempre. Solo importa que están juntos. No importa lo que otros opinen. No importa la edad. Ni las diferencias. Ni lo que otros te digan que puedes o no hacer. No importan las dificultades ni las complicaciones que la vida ponga en el camino. Esta vez es diferente. Solo importa que se tienen el uno al otro. Y no necesitan nada más. Esta es tu historia. Y la de quien sostiene tu mano. Feliz día a todos los enamorados y a los que se van a enamorar.